Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un unboxing de este día y seguimos armando esto que podría convertirse en algún momento en un búnker para el apocalipsis zombie. Cualquier pedo, ya sabes, cuando valga madre esto, cuando empiece la enfermedad, la pestilencia en todo el planeta y empiezan a contagiar. Un momento. Te estaba hablando del virus zombie, no se imaginen otra cosa. No me asustes. No, aquí para que se defiendan tenemos de todo tipo de cosas y se amplía la colección para justamente que estén descansando en la vitrina, que estén descansando en la pared. En lo que llegan esos muertos vivientes zombies malditos desgraciados. Ahorita vemos qué pedo, qué pedal, qué hi's, qué rollo, qué pedo, pinche Pablo. Y hoy tenemos, ¿cuál te imaginas qué es? Película, viejita. Bueno, viejita, a colores, pero no, este, live action. A ver si la recuerdan. Se parece un poco, recuérdanle, recuérdenle. Aquí los que tienen que recordar son ellos porque ustedes ya lo vieron en el título. Pero sí, señoras y señores, estamos viendo una de las espadas más chidas que han habido en la historia de este cine bélico, de este cine histórico. Están viendo la espada de William Wallace. Así es. Protagonizada por Mel Gibson, aquella película llamada Corazón Valiente Braveheart, que obviamente está basado en historia verdadera, está basada en hechos reales. Y está basado en uno de los principales íconos de Escocia, tratando de tener la libertad y la independencia cuando se encontraban bajo el yugo inglés. Aquí tenemos justamente esta espada, que está bien fina, güey. Que está, ya sabes, en este rollo como minimalista, muy tradicional, con este mango totalmente horizontal. La empuñadura con esta especie de piel en café, pero como café gamusita. Se siente bien a la hora del agarre y el peso está de poca madre. O sea, sí es una espada que si le sacas filo, sí atraviesas a un cristiano para hacer unas cuantas brochetas. Me gustó mucho. La película es brutal. Si no la han visto, es de esas películas que no envejece porque es una película de época. Y bueno, los madrazos, la violencia, la guerra y todo lo que nos platican a través de esta historia ficcionada, pero está basada en hechos reales. Así que, échenle un ojo si no han visto esta película del buen William Wallace, del buen Mel Gibson. De cómo se rifó y de cómo unió a los pueblos escoceses para que se le pusieran al pedo a los ingleses. Por lo menos, una que otra vez, porque fueron varias guerras, fueron varias batallas. Y ustedes van a tener una gran película también dentro de su colección de haber visto. Destaca en la historia escocesa William Wallace, héroe nacional, proscrito por los ingleses por dar muerte a uno de los suyos. No aceptó el tratado de sumisión a Inglaterra firmado en 1297 por los nobles escoceses. Wallace capturó diversas fortalezas inglesas y en septiembre de 1297, infligió una severa derrota a las tropas inglesas, siendo elegido regente. En 1298, el rey Eduardo I invada Escocia, derrotando a las tropas del pedero de Wallace, que se obligaba a ocultarse en Francia, pero regresaría más tarde a su Escocia natal, siendo capturado por pinche necio y juzgado por traición y ejecutado. Podrán quitar nuestras vidas, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Ay, cabrón pinche William Wallace! Ese estaba muy bueno. Es que, güey, da un gran discurso cuando le habla a todos, ¿no? Yo soy William Wallace y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Porque sí, había obviamente unos escoceses que decían, no, yo estoy bien así, no hay pedo que los ingleses sean mis verdugos, sean mis dueños. Pero William decía, no, pónganse al pedo, güey. Está todo de principio a fin, desde que nace hasta que se lo escabechan en esa película. En el año de Nuestro Señor de 1314, patriotas escoceses hambrientos y en inferioridad atacaron los campos de Banockburn. Lucharon como poetas, guerreros, lucharon como escoceses y ganaron su libertad para siempre. Se chingaron a buen William Wallace, pero plantó la semilla para que otros escoceses se rifaran. Y al fin, pase lo que actualmente sigue estando vigente, que Escocia sea una nación independiente, humana y genera. Este, ahí lo tienen, ahí la tienen. No se ve tan pesada, pero porque estoy muy mamado. No, güey, es que sí está pesada. Sí está pesada, aunque es fácil maniobrarla. Siempre hago como la prueba de soltarla y de que caiga para que escuches el nivel del madrazo. Y si no me crees, préstame tu ombligo y vamos a ver si lo atraviesa. Oye, tranquilo, viejo. Ahí la tienes, muchachos. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Monquiel Wallace. Síganme en las redes sociales, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye.